El Bataclan renace. Un concierto de Steam volverá a llenar esta noche de vida el mítico teatro de París, un año después de los atentados que dejaron 130 muertos en la capital francesa. Solo aquí, en el Bataclan, perecieron esa noche 90 personas. Otras muchas arrastrarán de por vida heridas físicas y psicológicas. Lo más terrible fue cuando hubo un intercambio de tiros entre los terroristas y la policía, dice este hombre. Algunas balas se incrustaron en un muro. Yo estaba justo detrás. Sentí como el muro temblaba y pensé, Dios mío, ojalá resista. El periodista de Le Monde, Daniel Senni, trabajaba en su casa cuando oyó tiros. Desde la ventana grabó a la gente aterrorizada huyendo del Bataclan. Luego descendió y mientras ayudaba a un herido, recibió un tiro en el brazo. La bala tuvo un efecto explosivo, quemó todas las terminaciones nerviosas, así que ha perdido parte de las sensaciones y la movilidad en algunos dedos. Es muy molesto, de hecho resulta invalidante. Gregory Reibenberg ha dejado impreso en un libro todo su dolor. En la terraza de su café, la ve el equipo, murieron acribilladas a balazos 20 personas, una de ellas, su esposa. Ha sido un año de reconstrucción. Para nosotros, que estuvimos allí, no hay una fecha aniversario. Fue ayer por la mañana y 10.000 años atrás al mismo tiempo. Un año después, nueve personas siguen hospitalizadas. Hay víctimas paralizadas y con daños irreparables. Más de 600 siguen recibiendo tratamiento psicológico.